Música Vete, si ya tu nombre quieres Yo no siento mas contigo y dale Ve, busca otro romance Que puedas engañarle y vete Si ya tu no me quieres Yo no siento mas contigo y dale Ve y busca otro romance Y ojalá que te vaya bien Que encuentres otro hombre que te haga temecer Como fui yo, que te amé del cero al cien Así que ahora vete Vete, si ya tu no me quieres Yo no siento mas contigo y dale Ve y busca otro romance Vete, si ya tu no me quieres Yo no siento mas contigo y dale Ve y busca otro romance Que puedas engañarle y vete Si ya tu no me quieres Yo no siento mas contigo y dale Ve y busca otro romance Y ojalá que te vaya bien Que encuentres otro hombre que te haga temecer Como fui yo, que te amé del cero al cien Así que ahora vete Vete, si ya tu no me quieres Yo no siento mas contigo y dale Ve y busca otro romance Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista Vete, si ya tu no me quieres